¡Ya llegó! ¡Ya está aquí uno de los más famosos del mundo! ¡Nada menos y nada más que el más mamey del mundo! Oye, pero cada vez más. Ya bájale, por favor. Oye, este vato de veras que... ¿Cómo se llaman las cosas que se inyectan? Esteroides. Esteroides. Ajá, entonces ya le vamos a cambiar de nombre. Va a ser Rubén Romero Esteroides.com No, hombre. Para nada, para nada, Garrita. No, hombre, me venden más de lo que soy. Gracias a la gente de Facebook que nos está viendo en este momento. Les mandamos besos en el peyoyo y nos tocó un buen momento para que vean algo bueno, por lo menos en el programa, ¿verdad? Exactamente. Enséñales tus pectorales ahí. ¿Puedes mover las chichitas? ¡Ay! ¡Qué bonito! Bueno, oye, vienes a hablarnos del futebol. Así es, Garraciri. La verdad, lo que pasó el fin de semana, nadie se lo esperaba. Yo creo que todos damos por campeón al América en la final a Monterrey. Yo te dije. Yo sí, ¿eh? Bueno, tú no lo querías decir porque te ganaba. Es más, hubiera apostado esta semana en el fútbol y me hubiera ido muy bien. Yo no, tú sabes que yo soy antiamérica. Sí, ya sé. Pero para como se estaban dando las cosas, yo juré que en la América se ganaba el campeonato. Y la semana pasada, el lunes pasado que yo dije, yo creo, yo voy por el Toluca. Tú mismo me dijiste, no, o sea, todos vamos por el Toluca, pero sí está cañón. Oye, a ver, platícanos cómo estuvo el partido. Rompequiniela. Para empezar, la final me parece que es Rompequiniela totalmente. La semana pasada habíamos hablado y yo les dije, para mí la final va a ser América-Monterrey. Eran los mejores equipos que habían estado en toda la temporada. América creo que hizo 50 goles, 40 goles. O sea, una locura lo que estaba haciendo el América. Monterrey sabemos de, bueno, todos los jugadores son buenos en Monterrey. Entonces, yo creo que nadie esperó que Toluca despachara al América. El partido de Pachuca-Monterrey está un poco más equilibrado, pero no nos imaginamos un marcador de 6 goles por 2 a un equipo como lo es Monterrey. ¿América cuánto quedó? América perdió, al final fue por un gol. Al final fue por un gol, pero fue por errores del América. El América era un equipo que casi no cometía errores, pero me parece que hubo ahí un punto clave y el por qué perdió el América. Todos recordamos a Cristian Martinoli, ¿no? Este comentarista muy bueno. Que además es aficionado al Toluca. Exactamente. Claro. Y previo al partido, él empezó a hablar muy mal de Ochoa. Muy mal. Muy mal de Ochoa. Se hizo viral durante toda la semana. Exactamente. El portero del América. El portero del América. Entonces, claro que llegó a oídos de Ochoa, donde recalcó mucho, Ochoa no sabe salir. Y casualmente, uno de los goles fue porque vino un centro y Ochoa yo creo que quiso tapar bocas diciendo, ¿cómo que no hace salir? Salió pésimo y gol de Toluca. Y le anotaron el gol con la no sabe salir. Exactamente. Entonces, me parece que fue toda una maña psicológica porque Martinoli al final es Toluca de corazón. Creo que hasta fue jugador de Toluca. La verdad estuvo divertidísimo. O sea, que le dieron chorizo verde al América. Verde y rojo y del que tú quieras. De todos los colores. Hasta morón. Hasta morado se lo dejaron. ¡Mande! Oye, los comentarios se hicieron virales. Los comentarios se hicieron virales. Se ve la gente de América volteando hacia abajo y dice, Martinoli, están viendo la alcantarilla. ¿Por qué? Por ahí se está yendo su equipo. Estuvo muy divertido. Y la verdad, tengo un nuevo hobby que es ver videos de reacciones en TikTok. Porque en América, en el tiempo extra, en el tiempo que dejan... Sí, en el tiempo extra. Además, ocho minutos. Ocho minutos de tiempo extra. Hasta que empaten. Hasta que empaten. Ocho minutos. Casi, casi ni quería que ganara. Y llegaron a los ocho minutos y no pitaban y se aventaron otro minuto y cachito más. Bueno, la realidad es que también Toluca hizo demasiado tiempo. Pero bueno, el chiste es que mete gol en América. Y con eso en América pasa. Y entonces, el estadio se caía. Se volvía loco. Las imágenes en la transmisión de televisión empezaron a temblar. Porque imagínate tú el estadio que ya en tiempo de compensación echan el gol. ¿En dónde fue el último? En el Azteca. No, se llenó el estadio. Pero hasta las cámaras empiezan a temblar. Y hay muchas reacciones en TikTok y en redes sociales. Y después de festejar, dicen, bar, fuera del lugar, anulado, se regresa. ¡Oh, mala! ¡Oh, mala! Sí, no, la verdad ese gol estuvo brutal. Yo les he comentado que tengo un grupo donde estamos aficionados de prácticamente todos los equipos, ¿no? Ajá. Y pues los del América estaban a todos los que le van a... ¿Cómo, cómo, cómo? Te están viendo, ¿eh, güey? Estamos en Facebook. Bueno, eso estaban diciendo los del América. Después del gol, estaban vueltos locos. Ajá. Por ahí dijeron que un amigo se paró de su... Estaba viendo el partido con otros amigos. Y que empezó a prender y apagar las luces del cuarto como si fuera el estadio Azteca. Y de repente, bar. Bar. Para atrás. Anulado. Anulado. Ya no están en la final. Vamos a ir a una rolita y regresamos con Rubén Romero Gómez en todas las redes sociales para seguir hablando del fútbol. Y gracias a la gente de Facebook que nos está viendo en este momento. Adiós. Besos. En el peyón. Regresamos. Regresamos.